Miles de inmigrantes y sus aliados marcharon este 30 de agosto en la ciudad de Nueva York a fin de exigir la permanencia del programa de deportación diferida DACA ante los informes que sugieren que el presidente Donald Trump considera eliminarlo. Coreando consignas como ¿Qué queremos? Justicia ¿Cuándo? Ahora Sin odio Sin miedo Los inmigrantes son aquí bienvenidos Y El pueblo unido jamás será vencido Miles de jóvenes y sus aliados Se presentaron a las 6 de la tarde frente a la Torre Trump en Central Park La marcha fue organizada como respuesta a los informes de prensa que señalan que Trump considera eliminar un programa que ha dado permisos de trabajo a casi 800.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos durante su niñez 70% de los cuales son mexicanos La eliminación del programa de acción diferida para los arribos en la niñez sería un duro golpe para inmigrantes que han pasado prácticamente toda su vida en Estados Unidos la mayoría de ellos estudiantes universitarios o profesionistas Sería muy difícil para mí, para mi familia porque si termina el programa de DACA pues perdería mi empleo depende como, qué es lo que decía el presidente Trump perdería mi empleo, perdería mis beneficios, mi seguro médico Si no termina este va a ser devastador para mí perdería mi trabajo también tendría que dejar de ir a la escuela porque todo mi trabajo es que pago mis estudios y probablemente tuviéramos que regresarnos a México Yo sé que todos lo hemos pensado y todos estamos sufriendo ansiedad y pensando qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer pero creo que también muchos de nosotros ya decidimos que no importa hacerlo terminado, no nos vamos a ir a ningún lado y vamos a seguir protestando, vamos a seguir luchando Con información e imágenes de Mauricio Guerrero Corresponsal en Nueva York Notimex